¡Puta mierda! 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 ¿Qué pasa? ¿Eles tenían una máquina del tiempo aquí? ¡Claro! ¡Fue para acá que trajeron un núcleo de la universidad! ¡Es la máquina del pueblo! ¡Parece que el negocio está en el último andar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, el tren! 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 Tu QUI Policy! ¡Oh, el tren! ¡Oh, el tren de muscles 1! ¡Oh, el tren! ¡Suscríbete! 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 Só um dos tratamentos do Serene sobreviveu à explosão. O tempo dele estava acabando. Assim como o tempo de todo mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién eres tú? Joss. Joss... Joss... Wheeler. Soy del apoyo técnico. Es serio. Abaixa esta arma, cara. Solo estoy aquí para garantir que la cámara está funcionando bien, ok? Es algo de rutina. Sua función de seguridad no combina con esta ropa, cara. ¿Tú crees que soy idiota? Tipo, porra, después de esta... ¿Qué más puedo decir? Cala la boca. Esperamos que algún jefe llegue aquí para ver lo que tiene que decir sobre esto. ¿Qué es eso, cara? Yo te mandé calar la boca, porra. ¡Joyce! ¡Socorro! ¡Charlie! ¡Continuem atirando! ¡No, Joyce! ¡Acabem con él! ¡Han? ¡Joyce! ¡Gracias a Dios! ¡Porra, podría haber dado mucho errado! ¡Vocera! 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 ¡Vocera abrir esta puerta! ¡Juntaron todas las partículas de crónum de marco zero para mantener el protocolo salvavidas! ¡Juntaron todas las partículas de crónum de marco zero para mantener al protocolo salva-vidas! La base del protocolo salvavidas era la medida de respuesta. Él sabía que Will intentaría pegarla de vuelta, por eso fue asesinado. O Paul sabía que yo haría la misma cosa. Y él tenía toda la razón. La base del protocolo salvavidas. La base del protocolo salvavidas. Pronto, Joyce. Tomara que você saiba muito bem o que está haciendo. É, yo también. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos dar o fora daqui? No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!